Bueno, otra vez un voladero Miran aliado Impresionante el frío No sabía qué hacer con los dedos Bajando ahí del morro Y pensando si me iba a subir hasta arriba, hasta el palermo Y ahora, bueno, tengo un momento de paz acá Donde se puede recuperar los dedos Y sí, se va a poder ir para arriba, sí, claro que sí Impresionante ¡Cábar! ¡SUS! ¡No hagas! ¡No hagas! No hay calor, no hay calor Me sigo haciendo un filtro Ahí está, está ahí Y va atrás Y van a caer Y van a caer Cuando la gente llega ahí Ve lo que falta Y voy a volver Acá está el amigo de Palermo Que tiene No se va a desprender Un filo increíble a continuación Ya está la melende Y vamos para allá Para acá el campamento Y de acá también Lo que podemos ver Es El teatro 1 El teatro 2 La colgada de río Las Farmas El cante El teatro 2 Gracias.